Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de ProfesorD. Bueno, recordad que en nuestra página web tenemos cientos y cientos de ejercicios para probar y sacar muy buenas notas en matemáticas, física y química. Y que ahí tenemos el botoncito de me gusta, que sabéis que para mí es un gran apoyo. Bueno, entonces, vamos a ver el primer vídeo de distribución binomial. Va a ser un vídeo totalmente teórico, en el que os va a dar bastante a la chapa. Pero bueno, recordad que toda esta parte teórica la podéis encontrar en mi blog, en los blogs del ProfesorD. De Mates o también en mis PDFs. Si queréis los PDFs, el que sea, me escribís a un correo, al correo profesor10demates.gmail.com Y decís, oye, sé que os quiero tales PDFs, lo que estáis estudiando. Bueno, y hablamos y yo os lo envío y sin ningún problema ya está. Bueno, vamos a ver. Entonces, distribución binomial o de Bernoulli. Bueno, normalmente se le llama distribución binomial. Bien, la distribución binomial está asociada a experimentos del siguiente tipo. Bueno, realizamos n veces cierto experimento, ¿vale? En el que consideramos solo la posibilidad de éxito o fracaso. ¿Vale? Esto realmente es lo más importante y lo que más os va a dar la chapa en este vídeo. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros realizamos un experimento y tenemos dos opciones. ¿Vale? Por ejemplo, yo lanzo una moneda y me puede salir cara o cruz. ¿Vale? Generalmente se elige una como éxito. Digo, pues, yo lanzo cinco veces una moneda, calcular la probabilidad de que me salgan tres caras. Eso sería el éxito, salir cara. ¿Vale? Lo entendéis. El fracaso sería salir cruz. ¿Vale? Por ejemplo, otro ejemplo. Yo lanzo a canasta. ¿Vale? Entonces, la probabilidad de que lanzando diez veces a canasta es, ¿sí? Encestemos siete. ¿Vale? Entonces, la probabilidad de éxito, el éxito sería encestar la canasta y el fracaso sería no encestar la canasta. Bien, entonces, podemos pensar que, por ejemplo, si yo tiro un dado, ¿podría sacar una distribución al tirar un dado de seis caras? Venga, muy buena pregunta. Sí. ¿Por qué? Porque depende de la pregunta que me hagan. Si me dicen, calcula la probabilidad de sacar número par. Entonces, puedo sacar número par o no puedo sacar número par. ¿Vale? O me dicen, la probabilidad de sacar un tres. Entonces, puedo sacar un tres o no puedo sacar un tres. ¿Vale? Entonces, ojo, hay dos cosas. Hay éxito y fracaso. Y depende de la pregunta que me hagan. No tiene por qué ser solo cosas en que haya dos opciones. ¿Vale? Claro, si me preguntasen, por ejemplo, calcular la probabilidad de un dado de que salga un cinco o un tres, pues ya no, porque ya habría muchísimas más opciones. Bueno, entonces, ya hemos visto qué es lo que significa éxito y lo que significa fracaso. ¿Vale? Entonces, bueno, después, el siguiente punto, la probabilidad de obtener éxito o fracaso siempre es la misma en cada ocasión. ¿Vale? Lo que significa es que yo tiro la moneda, la probabilidad de salir cara es 0,5 y cruz 0,5. Cojo la moneda, la vuelvo a tirar, pues la probabilidad de sacar cara es 0,5 y de sacar cruz es 0,5. ¿Vale? La probabilidad de volver a tirar la moneda, etcétera, etcétera, etcétera. Si tiro a canasta, yo que sé, tengo un porcentaje del 80%, pues, bueno, son sucesos independientes. No tiene nada que ver que yo haya metido la anterior o que meta la siguiente. ¿Vale? Por lo menos en probabilidad. Bueno, y así, si disparamos exactamente igual, bueno, vamos a hacer muchos ejercicios. Entonces, esto lo vamos a ver claramente. Bien, después dice, siendo P la probabilidad de éxito y Q la probabilidad de fracaso. ¿Vale? Lo que significa esto que si P vale 0,7, por ejemplo, pues Q valdría 1 menos 0,7, que sería 0,3. Bueno, eso no creo que haya ningún problema. Bueno, y seguimos. Dice, la distribución binomial se suele representar por BNP. ¿Vale? Siendo N el número de intentos, ¿eh? Si yo disparo 20 veces, pues N sería 20. Si yo lanzo 5 veces una moneda, N sería 5. Si yo lanzo a canasta 7 veces, N sería 7. Y P la probabilidad de éxito. ¿Vale? Que esto suele ser, o casi siempre es un dato del problema. Bueno, siempre es un dato del problema. Y dice aquí, siendo N el número de intentos y P la probabilidad de fracaso. Bueno, yo creo que esto es una idea intuitiva de la distribución binomial para un poco intentar explicar la parte teórica. ¿Vale? Ya sabéis que a mí me gusta interactuar con vosotros. Entonces, me tenéis que comentar ahí si lo habéis entendido o no. ¿Vale? Porque si no, a veces me he suelto muchos rollos, pues lo puedo cambiar el vídeo sin ningún problema. Bueno, entonces, ahora, la distribución binomial, ¿cómo se trabaja? Se puede trabajar de dos formas. Se puede trabajar por fórmula. O se puede trabajar con tablas. ¿Vale? ¿Cómo vamos a trabajar nosotros? Pues yo os voy a enseñar por los dos métodos, ¿eh? Así de claro, os voy a enseñar a trabajar por fórmulas y os voy a enseñar a trabajar por tablas. A mí me gusta mucho más el método de la fórmula, ¿vale? Y ya hablaremos en los siguientes vídeos. Explicaremos la fórmula y el por qué me gusta más la fórmula que las tablas. ¿Cuál es el mejor método? Pues, a saber hacerlo como yo. Por los dos métodos. Así no hay problema. Pero bueno, venga, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!